Nosotros somos doctores de la alegría, somos una asociación dedicada a llevar sonrisas a las personas que más lo necesiten, a personas que haya necesidad de elevarles el estado de ánimo. ¿Cómo nace nuestra asociación? Somos una asociación legalmente constituida de compañeros que ya estábamos en otros grupos de médicos de la risa, doctores de la alegría, etcétera, pero que vimos la necesidad de capacitarnos para poder dar visitas de calidad. Ya que en las visitas, llámese hospital, llámese asilo, una palabra maldicha puede ser contraproducente. Entonces para eso, desde hace algunos años, nos empezamos a capacitar a algunos compañeros y decidimos formar esta asociación que se llama NICHAC, que quiere decir en maya nariz roja. Entonces nuestro principal objetivo es que cualquier compañero que pertenezca a esta asociación pase previamente por un taller de capacitación. En ese taller se trabaja mucho con sentimientos, con emociones, para que cada uno de nosotros quede fortalecido interiormente y pueda así llevar toda la alegría necesaria sin que puedas afectar al paciente o al familiar con algo mal hecho, algo mal dicho. Por ejemplo, en el hospital no vas a llegar y saludar con un buenos días porque pues no es buenos días para que estén en el hospital. Y todas esas cuestiones, bajo un reglamento, hacemos nuestras visitas y esa es la finalidad de esta asociación civil a la que pertenecemos, capacitarnos primero para poder llevar alegría y mejorar el estado de ánimo de las personas. Nosotros en forma individual ya tenemos varios años prestando este servicio a otras asociaciones, bueno, a otros grupos, pero decidimos a partir de este año, a partir de febrero, constituirnos ya como asociación civil. Tenemos ya nuestra acta constitutiva ya protocolizada en todos los documentos necesarios. Tenemos ya el aval del DIF estatal, tenemos el aval del jefe de la codirección sanitaria también para hacer ya las visitas, las cuales hemos estado haciendo regularmente tanto al hospital como al asilo. Cada uno de nosotros tiene diferente, más que ella es doctora, y cada uno de nosotros tiene diferente especialidad. Yo soy ingeniero agrónomo, soy arborista certificado, mi hobby es los árboles en la ciudad y después la risa, porque uno me da de comer y el otro hay que invertirle, pero para poder recibir mucho. Entonces, es raro que haya un doctor dentro del grupo, pero nos llamamos doctores de la alegría después de haber recibido este taller, donde nos capacitamos y vemos varios temas en ese taller, inclusive geriatría, cómo tratar con los viejitos, algo de tanatología, porque en el asilo se crean abandonados, creen que los fueron a botar ahí como basura. Entonces, hay que saber cómo tratar. Y en cada lugar específicamente practicamos cómo llegar al hospital, cómo hacer la visita, cómo comportarnos dentro de la visita y así en los diferentes lugares. El impacto que le causas a un niño desde el momento que tú entras a un hospital y el niño te ve con el simple hecho de ver que tienes una caracterización de un payaso, o sea, con nariz roja, con peluca, con un sombrero, con lentes, como todos los artículos que tú puedas ponerte encima, o sea, como puede decirse. El niño al verte, o sea, para ellos se les abre el mundo, porque es que a mí, ¿qué niño le gusta estar en un hospital? Entonces, se les simple hecho de verte, de regalarles una sonrisa, de llegar y decirles, ¿qué pasó mi superhéroe? ¿Cómo estás? Y, ¡ay! No sabía que tenía mi Spiderman en puente, o tenía yo aquí a la princesita Aurora, o buscarle la forma, ¿no? Con el simple hecho de tú, ponerte al nivel de él, para ellos es lo máximo. Pertenecer, bueno, contactarnos, tenemos nuestra página, que es Michac, es la asociación civil, y en cuanto tengamos nosotros mínimo seis personas que quieran integrarse al grupo, tienen que tomar el taller, te digo, hay muchos grupos de doctores, médicos, etcétera, de la RIS en Cancún, pero nosotros lo que queremos es que quien vaya por primera vez a una visita, ya sepa a qué va, y ya vaya capacitado y fortalecido, sobre todo en su interior, entonces tienen que tomar el taller previo. Ahora mira, nosotros, como te decía, pertenecemos a Michac, que es la asociación que tiene la sede aquí en Cancún y Playa del Carmen, pero nuestra capacitación viene de dónde, de dónde está, de aquí. A nivel nacional pertenecemos a Doctores de la Alegría, y a nivel Latinoamérica a Cadenas de Alegría, somos ocho países que están integrados los grupos de Doctores de la Alegría, precisamente para esto hay intercambio, hay enseñanzas, el de Colombia nos manda algún escrito, y lo importante de esto es que nuestra nariz roja tiene mucho significado para nosotros. Un payaso se pone la nariz porque es parte de su atuendo, parte de su trabajo, y es un artículo con el que va a hacer reír o hasta llorar a veces un payaso triste, lo utiliza como atuendo de su trabajo, como un utensilio, nosotros no. Para nosotros, cuando alguien se gradúa de Doctor de la Alegría, es en una ceremonia donde se le explica muy bien lo que significa la nariz roja para un Doctor de la Alegría, que es, en pocas palabras, la nariz roja quiere decir que te sacas el corazón, lo mejor que tienes dentro de ti, te lo pones en el centro de tu rostro para el servicio de los demás. Eso es lo que significa la nariz roja para nosotros. No somos payasos, aunque nos vestimos como payasos, pero es para dar una imagen, pero la nariz roja para nosotros significa eso. Cuando nos ponemos la nariz roja, dejamos de ser lo que normalmente somos y nos convertimos en alguien que está al servicio de los demás. ¿Cómo? A través de la risa. Nos esperamos al próximo taller, este sábado 31 y domingo 1 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Auditorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Playa del Carmen, donde a partir de este taller se creará una nueva generación de Doctores de la Alegría, Grupo Playa del Carmen. Los esperamos. Es muy importante saber que no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. Entonces, para nosotros es increíble poder colaborar en cada una de las personas para que su cara sea todavía mejor. Y yo quiero aportar algo. Invitar también a todas las personas, o sea, esto es para todas las personas. Si todos riéramos más, los hospitales estarían menos llenos de más. Estarían vacíos. Esa sería la idea. La salud a través de la risa. También es saber que la risa es gratis. Sonrían. Una, dos, tres. ¡Doctores de la Alegría! ¡Ahora! 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 ¡Gracias!